Música Entrepedales es el único multiplataforma cordobés dedicado íntegramente a la problemática de la bicicleta Estamos en radio, en tele, en las redes, estamos a tu lado para informarte, comunicarte y entretenerte con este maravilloso mundo del ciclismo Hoy te vamos a mostrar lo que no viste del homenaje a Roberto Brepe en el Kempes Las mejores imágenes del mega evento tras la sierra El test para los productos Beón y Pum de la fábrica de bicicletas Enrique Y nuestro ya clásico calendario de carreras Esto es Entrepedales Repasamos lo que nos dejó el homenaje a Roberto Brepe en el Kempes Una jornada en donde se mezclaron muy buenas carreras en todas las categorías Con el recuerdo, con la nostalgia Porque no fueron pocos los que se llegaron al emblemático circuito para abrazar a Roberto Brepe Que como se está recuperando de su caída en ese mismo escenario Está usando de manera momentánea un soporte que lo ayuda a movilizarse Pero es pasajero, es pasajero, es momentáneo, según cuenta, según refiere el propio homenajeado Entre los que se hicieron presentes a la hora de los homenajes y como espectadores Estaba José Toledo, quien nos decía lo siguiente José no podía faltar en este homenaje Sí, lógicamente, no podíamos faltar acá Estando con Roberto, un viejo amigo Y aparte, digamos que soy admirador de él Desde chiquito que quería ser, digamos, mi ídolo Mi imagen de ciclista ¿El espejo líder era él? Era él, sí, era él ¿Por qué pasaba esas cosas José Toledo? Bueno, inquietud de que queríamos ser ciclistas Y bueno, me arrimé a Roberto Y me recibió con los brazos abiertos Y me enseñó muchísimo Este, fue bárbaro Fue una experiencia única ¿Lo tuviste como entrenador en algún momento? Sí, sí, inclusive en una ocasión En una vuelta de Córdoba Él me seguía, era mi manager Y me acompañó en todo momento Si tuviéramos que hacer un raconto Una síntesis de lo que fue tu vida deportiva ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, fue una experiencia única Digamos que el ciclismo, la bici fue mi vida Y haber cosechado un montón de amigos Gente bárbara Y eso creo que es lo mejor que queda Después de haber transitado por el ciclismo ¿Y vueltas de Córdoba, campeonatos provinciales Campeonatos argentinos, hubo de todo? Sí, sí, hubo de todo Hasta pistas, rutas Y hasta mountain bike también Y bueno, la bici está incorporada en uno Y todavía seguís pedaleando con la barra Sí, sí, seguimos pedaleando Es algo que no lo podemos sacar de uno También Daniel Galdeano se sumó al homenaje ¿Puedes hacer una síntesis de tu actividad ciclística? Bueno, fui, se podría decir, un discreto ciclista Que se dedicó a eso, lo hizo con todo Con todo lo que uno pudo Y bueno, tuve la posibilidad y la suerte De correr carreras todas las vueltas Digamos, de acá en la Argentina Después en el Uruguay Y después tuve la suerte de viajar afuera Y bueno, todo siempre agradecido a este hermoso deporte Cuando decimos viajar afuera, ¿qué es? Europa Europa, Estados Unidos Cuéntame un poquito de eso Bueno, estuvimos corriendo, digamos, carreras Digamos, de ruta Estuvimos yendo con equipos Que del Uruguay saltamos para allá Digamos, Uruguay fue un lugar donde me Digamos, donde te forman Te hacen, como decir, acá San Juan y Mendoza, ¿no es cierto? ¿Y de Roberto Brepe qué nos puedes comentar? Bueno, Roberto Roberto fue un grande y fue el que me formó El que del minuto del primer día Él fue el que me hizo ciclista Y a él le debo la vida, le debo todo Le debo todo No sería nada si no hubiera sido por él Y en lo que él fue Para mí un grande Un grande y un pura sangre Agradecerle infinitamente a todos ustedes que han venido Los corredores en especial Y a toda la otra gente que es del ambiente del ciclismo Que los quiero porque hay gente que ha corrido conmigo Y gente buenísima Buenas personas Excelentes corredores Un abrazo y que tengan mucha suerte Cuídense La empresa cordobesa Juan Mario Español Sociedad Anónima Que tiene su marca insignia Bicicletas Enrique Realizó un test de conducción En el parque Kempes de la ciudad de Córdoba Fueron presentadas en sociedad Las bicicletas con asistencia eléctrica Vion y Kung Vion es una bicicleta urbana Que ya tiene unos meses en el mercado argentino Aunque en esta oportunidad Se está lanzando el modelo nuevo Que llega con algunas innovaciones La novedad absoluta Fue la posibilidad que tuvo el público cordobés De conducir una bicicleta eléctrica Pero de montaña Anda muy lindo Apenas pedalías un poco ya se activa el motor Y vas a una velocidad que te permite perfectamente al trabajo Y poder llegar al trabajo sin estar transpirado La verdad que es una muy buena solución ¿La recomiendas? Sí Muy bonito el diseño de la bici Y la generación que tiene está muy buena ¿La recomiendas? Sí ¿Para qué? ¿Para un enmium me la compro? ¿Y para qué la usaría? Para ir y venir ¡Cláser! Muchos ya conocen a Kung Es una marca de bicicletas lanzada el año pasado Orientada hacia los principiantes En las competencias de ciclismo de montaña O del cicloturismo Pero en este caso Vimos la versión eléctrica Los cordobeses Estuvieron maravillados con las bondades De los dos productos Para muchos de los paseantes Era la primera vez que tenían contacto Con un vehículo de estas características Otros Llegaron a este lugar Directamente con el fin de conducirlas Algunos Miraban de lejos Para acercarse de a poco Para ver más detenidamente Qué es lo que llamaba tanto la atención Las bicicletas de asistencia eléctrica Inundaron el concurrido paseo Y los cordobeses le dieron su aprobación Es muy linda y muy cómoda a la vez Ay no, me agarré como que una impresión rara Porque fue como que Hice como un solo pedal y salí No, me dio mucha impresión Como que iba pedaleando Y no hacía falta que yo pedaleara Como que iba sola Eso te llamaba la atención Sí ¿Te sorprendió? Sí, muchísimo ¿Usas bici habitualmente? No ¿Esta puede ser la primera? Puede ser El futuro de la movilidad sustentable Está entre nosotros Sin dudas Que la expectativa estuvo centrada En los primeros minutos de conducción Cuando el pedaleo comienza Había que ver los rostros de los ciclistas Es para no perdérselo Todas las expresiones Todas La sorpresa La alegría de estar disfrutando De un paseo novedoso La cautela Por saber qué hacer Cómo acomodarse a la situación La expectativa Fue para todos Para grandes Para chicos Para abuelos Para niños Todos Quisieron probar un avión Una CUN Sí, me encantó Al principio medio como que no sabes Pero después Sí, directo Sí, sí, sí Muy fácil ¿Y qué pasarías vos? En el diario En el diario En el día diario Sí, para moverme Para moverme Para moverme de un lado a otro Está bárbaro La verdad, muy buena Integral Mercedes Repuestos y accesorios Mercedes-Benz Para camiones y buses Integral Mercedes Avenida Jomejusto 3765 E-commerce www.integralmercedes.com.ar Saludos a la gente de Entrepedales ¡Vamos! ¡Miren Entrepedales! ¡Grande! ¡Grande!